Como así, para la presencia de Jesús, está con nosotros y nos acompaña. Bueno, vamos a disponer a celebrar una alegría esta tarde. Acá acabo yo, y me da gente a grasa, nos voy a contar. Bueno, buenas tardes a todos. Es una alegría compartir con ustedes este día el amigo. ¿Quién más? ¿Por allá? Virgen Inmaculada. ¡Soldante! ¡Soldante! ¡Fuerte aplauso! ¿Por allá? ¿Son despedidos? No, pues cada ficha viva que te gusta. ¿La ficha viva que está? ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¿Por allá? Máñaki, viene acá. ¡Fuerte aplauso! ¿Y acá? ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! bienvenidos todos acá por este día en la gran fiesta y celebramos la vida en familia con amigos le damos la bienvenida también a Roberto García que nos acompaña en la conferencia